Y ahora nos comunicamos via Skype en Managua con Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal para analizar el impacto que está teniendo el fracaso del diálogo entre la dictadura y la alianza cívica. Buenas noches Eliseo. Buenas noches Carlos Fernando, un gusto estar en tu programa y expreso mi solidaridad con vos por el exilio que estás viviendo producto de la situación que Ortega ha forzado en este país. Gracias Eliseo. Cuando comenzó esta negociación hace cinco semanas existía la percepción de que Ortega había convenido alguna suerte de arreglo con Estados Unidos y el gran capital para adelantar las elecciones. Sin embargo, ahora parece alineado con Venezuela y Cuba y no cede ni un centímetro en los temas de justicia y democracia. ¿Por qué? Porque Ortega está viendo que el tema de Venezuela se ha hecho demasiado largo para Estados Unidos. Cree que no hay capacidad de votar a Maduro y en tanto él está aprovechando para estirar la cuerda lo más que pueda y ver de qué forma se quede en el poder, no para el 21 sino más allá del 21. Aquí hay una apuesta que yo le llamo la paradoja del autoritarismo. O sea, estos gobiernos autoritarios apuestan a la democracia, pero no a la democracia en sus propios países apuestan a la democracia en otros países que termina consiguiendo de que los gobiernos tengan otras prioridades o de pronto llega un gobierno amigo de ellos y pueden sobrevivir a través de los años y los años. Es así que Castro logró sobrevivir a 10 presidentes estadounidenses. Es así que Venezuela ya lleva 20 años con esta misma historia y Ortega cree que puede apostar por este mismo tipo de modelo, que es un modelo como te digo que apuesta a la democracia afuera. Entonces, él no mide razones para irse actualmente. Ahora, ¿puede llegar Ortega a 2021 manteniendo el estado de sitio de facto en una situación precaria de la economía que apunta hacia el colapso de la economía privada y también de la economía estatal, incluso con más sanciones diplomáticas y económicas internacionales? Primero hablamos de lo que Ortega quiere hacer, pero definitivamente no puede hacer esto, no puede llegar a ese punto. Aquí en Nicaragua hay muchas diferencias con Venezuela y con Cuba. En primer lugar, esta no es la etapa inicial de una revolución. Ortega llega por los votos como un presidente incluso débil, que apenas obtiene el 38% y no llega ni por un proceso armado, mucho menos que llegue por un proceso de votación masiva como llegó Chávez. Entonces, la sostenibilidad de un modelo autoritario construido bajo el aura de los inicios y de los auges de una revolución, Ortega no la tiene consigo mismo. Adicionalmente a esto, esta es una economía poco estatizada, más bien es una economía que fue muy abierta después de los años 80. Todos los años 90 se dedicó a abrirse la economía del país y que la estatización en materia empresarial es mínima. No es el caso de Venezuela, que sí, porque tenía la renta petrolera, tenía una gran cantidad de empresas estatales y, a pesar de no ser un modelo socialista antes que llegara Chávez, y el caso de Cuba, que estatizó casi toda la economía cuando, o mejor dicho, toda la economía, cuando llegó en los años 60 al poder Fidel Castro. Entonces, Ortega está jugando contra todas sus probabilidades. La mejor salida que tenía Ortega era llegar a un acuerdo en este diálogo y lograr colocarse en una posición de tiempo anterior a cuando la crisis realmente le empiece a pegar de frente, porque actualmente la economía viene en un declive, pero en la medida que pasa el tiempo, el declive se va a convertir en una caída libre y él cree que puede solucionar todo desde el Estado, porque tiene una óptica marxista del mundo, y cree que el problema económico es un problema de los empresarios, es un problema de él. El no generar empleo es un problema de él. El que las importaciones se estén reduciendo es un problema del gobierno, del régimen de Ortega y él pareciera que cree que ese es un problema de los empresarios. Ahora, si Ortega no tiene voluntad para negociar, ¿cómo se puede cambiar la correlación de fuerzas políticas? ¿Se puede lograr esto únicamente por la presión externa y por el declive de la economía? ¿Cómo aprecias la dinámica de las fuerzas políticas de la Unidad Azul y Blanco de la Alianza Cívica? Mira, esto se cambia volviendo a las calles, y ahorita los niveles de represión siguen siendo altísimos, pero la gente ya está volviendo a las calles. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, el hartazgo frente a este modelo represivo también va a ir haciendo que ceda el espacio de protesta pública. Y Ortega se va a encontrar con el peor de los mundos, con la tormenta perfecta. Va a tener una economía en el suelo, unas sanciones internacionales que lo aíslan, y va a tener al pueblo en las calles. Eso definitivamente va a pasar. Cuando yo vi el diálogo en los primeros meses de este año, yo sinceramente creí, más allá del tema de que si eran los gringos, o que si era el Vaticano, o cualquiera quien había arreglado con él, que Ortega había hecho una jugada inteligente y estaba haciendo un arreglo previo a cuando la crisis la empezara a golpear, como te había dicho. Pero definitivamente Ortega lo que estaba haciendo era un cálculo de ver cómo se comportaba el tema venezolano, y como vio que el tema venezolano se complicó, entonces él también se siente seguro de poder extender su mandato lo más que él pueda, y ahí es donde estaba manipulando las cosas. Pero es tonto lo que está haciendo Ortega. Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos ante testigos y a restablecer las libertades públicas. ¿Es viable? ¿Puede cumplir esos compromisos con esa presión que estás mencionando de que la gente quiere salir a protestar? Los presos políticos son los líderes de esta protesta cívica. ¿Permitirá a Ortega que recupere en la calle? Es que ese es el dilema que él tiene, porque la calle para él es la única pieza que tiene a su favor en el diálogo. El tener a la policía atendida a la calle, o sea, Ortega no se sostiene bajo un esquema de legitimidad, se sostiene bajo un esquema de fusiles y cárcel, nada más. Él ya no tiene votos para sostenerse, él no tiene ni siquiera la complacencia de una parte de la sociedad para sostenerse, como la tuvo en algún momento, que tenía los votos duros del Frente Sandinista y la complacencia de otra parte de la sociedad. Él ahora no tiene ni la complacencia ni los votos. Lo único que lo está sosteniendo son los fusiles y las balas de la policía, y ese es el dilema que él tiene, porque él sabe que si la gente vuelve a la calle, su única palanca de negociación la pierde. Pero aparentemente él está queriendo tomar el riesgo de caminar en ese sentido, y eso significaría que en los próximos meses va a empezar a navegar en una economía en escombros, y adicional a navegar en una economía en escombros, va a tener que subir los niveles de represión, con lo cual va a aumentar el calor en la olla de presión y corre el riesgo de tener otra explosión social que realmente nos lleve a situaciones de violencia inusitadas en el país. O el otro riesgo es que aquí se camine hacia un conflicto de guerra civil, que son escenarios que nosotros quisiéramos evitar, pero que pareciera que Ortega está apostando... Lo que estás describiendo es una situación en la que pareciera que se descarta una salida ordenada, un aterrizaje suave por la vía de la negociación con Ortega. En ese escenario de una situación conflictiva, ¿el ejército de Nicaragua puede tener algún papel para contribuir a la estabilidad nacional, o lo ves alineado con Ortega como está alineado hoy en Venezuela las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Lo miro absolutamente alineado con Ortega. O sea, la tal neutralidad del ejército simplemente es que no le presta oficialmente hombres ni armas para la represión, pero todo el aparato de inteligencia del ejército está a la orden de Ortega para reprimir a los opositores. Entonces, yo no miro una situación en que el ejército sea la esperanza de algo en este país. Es parte de lo mismo. Esta es gente que se quedó en el partido sandinista, que migró hacia un partido orteguista, porque sus únicos triunfos que han tenido en la vida están atados a eso. No son capaces de salir de ahí y vivir vidas propias. Si el ejército no puede contribuir a la estabilidad, ¿cuál es, en tu opinión, entonces, el escenario de salida a esta crisis? La negociación era el escenario de salida. Si Ortega, pues, si se diera el milagro y Ortega reaccionara y reflexionara sobre que esta es una salida que le beneficia, porque le mantiene como opción política a él y a su partido y mantiene, a pesar de que debería de no serlo, le mantiene una cantidad de votos que le va a permitir tener espacios políticos que puede ocupar hacia adelante. ¿Sería gobernable el país con Ortega preservando esas cuotas de poder que estás describiendo? Bueno, ese ya es trabajo del gobierno. Lo que pasa es que aquí el gobierno que llegue tiene que ser un gobierno capaz de estar dispuesto, como estuvo doña Violeta, a dejarle las llaves de la presidencia a Ortega en caso de que éste comience a empujar hasta el fondo. Porque si vos tenés un gobierno que va a negociar con miedo al chantaje que Ortega le va a representar en esto, no vas a poder construir. Aquí la mejor salida es la salida del diálogo y Ortega se está negando a la salida del diálogo. La otra salida son salidas impredecibles y con unos costos en muertes y unos costos en destrucción económica enormes para el país, pero definitivamente Ortega está escogiendo esta vía. Gracias Eliseo López por sus consideraciones sobre la crisis nacional.